También pondría el empate a dos, ahí tienen la jugada del 2-2 y Rubén Pérez, uno de los goleadores del equipo de Barea, uno de los goleadores de la tercera división, Río Cana, ponía ese 2-2, minuto 52, y a raíz de ese tanto el Barea, el 3-2, minuto 56, el 4-2, minuto 62, jugada personal de Rubén, ahí lo tienen, del 9 del Barea, y en el 62, Ismael tampoco perdonaba, golazo también, el jugador del Barea, para poner ese 4-2.